Los verificentros en Pueblo operarán en 2022. Las especificaciones que deben cumplir se encuentran en el Manual de Operación y Funcionamiento publicado en el Periódico Oficial del Estado y pueden ser consultados por los interesados. Entre los requisitos de infraestructura deben cumplir con acceso al Centro de Verificación Vehicular, Infraestructura para la Accesibilidad Universal, Sistema de Registro de Personas y Vehículos que Ingresan, Señal Ética, Área de Verificación Vehicular, Patio de Acumulación Vehicular, Línea de Verificación Vehicular, Inspección Físico-Mecánica, Estación de Captura Centralizada, Estación de Prueba del Sistema de Diagnóstico a Bordo, Módulo del Sistema Muestra, Estación de Prueba de Emisiones, Línea de Verificación de Vehículos a Diesel. Solo se aplica las especificaciones del equipo de verificación vehicular. En cuanto a procedimientos y protocolos de medición para la operación de los equipos de verificación vehicular se encuentran Procedimiento de verificación vehicular, Prueba de Inspección Físico-Mecánica, Prueba de Inspección Visual ISDB, Impresión de Resultados, Calibración de Dinamómetro, Procedimiento de Calibración Rutinaria de Opacímetro, Calibración de Equipos de Inspección Físico-Mecánica, Calibración de Alineador al Paso, Calibración del Banco de Suspensiones, Calibración del Frenómetro de Rodillos. Para este proceso se solicita un sistema de grabación de video con las características como fuente de poder centralizada, especificaciones del dispositivo de grabación y respaldo de información, configuración de usuarios, características de las cámaras del sistema de video, condiciones de funcionamiento del sistema de grabación de video y monitoreo remoto. También se solicita un registro de proveedores de equipos para verificación vehicular donde se estipulen las obligaciones de los proveedores. En cuanto a la operación y condiciones de los centros de verificación vehicular, se debe establecer el cambio de denominación y razón social, cambio de tenencia accionaria y obligaciones de los centros de verificación vehicular. Cabe señalar que en marzo de 2020 la Secretaría de Medio Ambiente, en conjunto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, clausuraron los 17 verificentros que había en Puebla argumentando que incumplían con la norma oficial mexicana. CET Noticias